No, no puedo más Porque al saber que ya no estás conmigo Me estoy llenando de un terrible hastío Me está matando mi soledad No, no puedo más Yo no quisiera que te fueras lejos Quiero sentir la seda de tu cuerpo Que algunas noches me diste ya Y poder enredarme las manos y sentir tu pelo Y viajar con tus besos al cielo Quiero oír que viniste a quedarte que nunca te irás Derrochar el amor en las noches y gozar contigo Y quedarme en tus brazos dormidos Despertar y volver a tenerte y volverte a besar Y te juro que ya no puedo más Mi amor Y puros vatos del rancho No, no puedo más Yo no quisiera que te fueras lejos Quiero sentir la seda de tu cuerpo Que algunas noches me diste ya Y poder enredarme las manos y sentir tu pelo Y viajar con tus besos al cielo Quiero oír que viniste a quedarte que nunca te irás Derrochar el amor en las noches y gozar contigo Y quedarme en tus brazos dormidos Despertar y volver a tenerte y volverte a besar Despertar y volver a tenerte y volverte a besar Despertar y volver a tenerte y volverte a besar Despertar y volver a tenerte y volverte a besar Gracias por ver el video.